Apáguenle. ¿Qué hubo, oficial? ¿Todo bien? Aquí andamos nomás, pues. Investigando, ¿ah? Con mucha chamba, hombre. Bájate. Bájate. Pues me bajo. Manos en el coche. Tranquilo, oficial. Estamos trabajando. Tranquilo, pues, a la verga. Tranquilo, oficial. Qué chulas botas, ¿eh? Cállense. No metan la cabeza. ¡Cabrón! ¡Muéltala, cabrón! ¡Muéltala! ¡Muéltala, cabrón!